¡Suscríbete al canal! 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 Como acto seguido se realizó la bendición del local por Padre Justo Quispe Navarro, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de Sicual. Ya dentro del local institucional inaugurado, el ingeniero Alfonso Mantilla Villegas, presidente de la Oficina de Enlace del Colegio de Ingenieros, dio las palabras de presentación en esta ceremonia. La verdad, con nuestro amor y la felicidad, hoy, del 3 de diciembre, es una fecha importante para todos los ingenieros de los que merecen estatísticos aquí en la Comunidad. De verdad, serán muy agradecidos a los ingenieros de la Oficina 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 de la Oficina, que aceptó la Oficina de la Oficina de la Oficina de la Oficina de acción la construcción aquí en la provincia de Cáncer sino con él de nuestra más hermana provincia de la Convención de Cierrano Señor hermanos nosotros todos en los diferentes capítulos que recibimos aquí y también quiero agradecer de repente a mi quiero Mario Gómez, a mi quiero a los 20, a mi quiero a los 20, a todos los que son al ingeniero Cruz al ingeniero Zulka, al ingeniero Taite a Juan Sanders y a todos los ingenieros que han exportado un milita de arena para que se hagan a los 20 hasta el siguiente el barrio se puso el pie a la cruzada para el PIC el resto todavía es tierra he hecho muchas cosas que se ha hecho en la tierra no se ha hecho en la construcción de la construcción de la construcción y de la construcción yo quiero agradecer a todos y que se han aportado algo a la de que esto sea la realidad y quizás a la caigan algunas cosas que han hecho también tenemos razón que el de que nosotros ya no sé que es la sede actual de que hemos de todos los ingenieros yo sé que también tienes la voluntad que hay que trabajar aquí en la provincia que no sé la responsabilidad y quizás esto lo que no solamente va a quedar sin libertad lo que nosotros le pedimos lo que quiero a Iván que va a subir esta responsabilidad es que también esto lo que nos sirva como parte administrativa pero eso es justamente descentralizar a nuestros colegios tanto en Kiraganda como en Sitori dar los servicios a todos ingenieros de la provincia hacer las mismas atenciones que se hace con gusto aquí en la provincia que entendemos que aquí por ejemplo tenemos servicios altos de hacer servicios de la provincia que le demos ese servicio aquí en la provincia creo que eso tendríamos que hacer y enfocarnos a eso y también de repente pedir al ingeniero de la de que ya esto y sacar el compromiso de que ya le damos algunos compromisos concretivos a la provincia y a las mismas cosas que tenemos que dar a tomar acciones en la provincia yo le doy la verdad el doctor decano le doy la bienvenida a toda su comitiva a todos los ingenieros de la provincia les agradezco por su presencia y de verdad muy contento a otros ingenieros de la provincia y de verdad que tan que nos ha dado es hecho a la verdad y tenemos que agradecer a los amigos por su presencia que nos ha apoyado en la gestión de los clientes y de la verdad que estamos muy agradecidos con todo ese esfuerzo que han hecho todos los ingenieros gracias al término de la ceremonia el decano del colegio de ingenieros de ingenieros del perú ingeniero carlos jesús jesús vaca garcía manifestó algunas palabras de agradecimiento al público asistente hoy miércoles hoy miércoles entregamos entregamos el final de una anhelada obra que al mismo tiempo es el comienzo y la consolidación de nuestra política de descentralización de nuestra orden profesional hoy entregamos hoy entregamos al cusco y en particular a esta provincia la nueva infraestructura de la oficina de enlace de canchis psicoami del colegio de ingenieros del perú consejo departamento autista este logro no hubiera sido posible sin la participación de todo el equipo que me acompañó en la gestión 2019 2020 que desde el primer día en el que comenzamos a trabajar en marzo del año 2019 hasta el último día o sea pasado mañana siempre ha dado lo mejor de sí para cumplir cada una de las metas que nos hemos propuesto así mismo nuestro agradecimiento se extiende a nuestros colegas canchinos que durante más de 10 años han luchado para que este local se haga el día de hoy una realidad acercando aún más nuestra institución al ingeniero que vive y labora en nuestras provincias altas llevando desarrollo con su trabajo durante estos tres años de gestión hicimos valga la redundancia gestión aún en medio de la pandemia que aún nos incomodea pues recordemos que nuestro programa Oxígena Tira ha llegado también a canches con la primera misión de salvar vidas nuestros eventos de capacitación gracias a nuestra transformación digital han sorteado distancias para llegar a donde un ingeniero se encuentre gracias a esa tecnología llamada Inferno este es el regalo que dejamos a quienes en la siguiente gestión tendrán la responsabilidad de dirigir a nuestro querido colegio de ingenieros del busco heredándoles la tarea de desarrollar actividades que permitan la firme presencia del desorden confesional y de canches y las provincias altas señores autoridades que nos honran por su presencia distinguidos invitados e ingenieros colegas que se encargaron de hacer este sueño realidad colegas todos presentes en este día histórico no me queda más que agradecer el primer lugar a Dios que nos da la vida y nos permite estar aquí y por supuesto a cada uno de nuestros colegiados de las distintas especialidades porque este tipo de obras son de ellos y son para ellos no para nosotros que somos directivos solo por un tiempo porque las personas pasan pero son las obras como estas las que quedan para el beneficio de todos y para que esté indudablemente al servicio de todos los ingenieros que viva la ingeniería de Canchis que viva que viva que viva que viva la gestión 2019-2021 que viva muchas gracias que viva que viva que viva que viva